El Ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, mantuvo una reunión con el Gobernador bonaerense Daniel Scioli y su Ministro de Salud, Alejandro Collia, tras la cual dieron a conocer cifras sobre el descenso de la mortalidad infantil en la provincia de Buenos Aires. Acciones que han tenido un impacto que podemos considerar extremadamente positivo. Y uno de estos tiene que ver con lo que es el indicador quizás más sensible que tengamos en materia de salud, como es la mortalidad infantil, con un nuevo descenso en la provincia de Buenos Aires, consolidado ya para el año 2010, que de 12.5, hoy lo tenemos ubicado en 12 por mil, con una media nacional de 11.9, muy cerquita de la media nacional. Y bueno, y analizando con el Gobernador Daniel Scioli lo que representa este indicador, que en realidad es un indicador que lo medimos en salud, pero es un indicador que en realidad mide desarrollo, tiene que ver con muchos y múltiples factores, desde lo que es la provisión de agua potable, cloacas, vivienda, trabajo, el bienestar de la población, educación, educación fundamentalmente, esto ya está comprobado en el mundo, que la mortalidad infantil es inversamente proporcional al grado de escolaridad que tiene la mamá. Desde el año 2003 hasta la actualidad, en la Argentina la mortalidad infantil sistemáticamente ha descendido todos los años. Y este correlato también lo vemos en la provincia de Buenos Aires, de 16.3 a la actual de 12 por mil. Y esto es el resultado de una planificación, acá no hay improvisación y esto es casualidad, porque venimos en una serie de reuniones con nuestros equipos de trabajo, me acuerdo aquí apenas asumió el Ministro Mansur, fue la primera, luego él vino con todo su equipo a la Ciudad de La Plata, y allí tuvimos una agenda de trabajo, lo que es reequipamiento de los hospitales, lo que es un abordaje integral de esta problemática, porque él con su experiencia me hacía referencia que cuando uno habla de la baja de la mortalidad infantil, está hablando de desarrollo por la positividad. ¿Desarrollo qué es? Aumento de la accesibilidad de servicios esenciales como las cloacas, el agua potable, que ha aumentado en la provincia de Buenos Aires del 40% al 73%, de las políticas ambientales, del cierre de basurales, del impacto positivo de la asignación universal por hijo, la obligatoriedad de las vacunas, de la escolaridad, luego todo lo que es el plan remediar, el plan nacer, la nueva infraestructura hospitalaria que se va readecuando a esta nueva realidad urbana, la inversión en educación, el trabajo como gran ordenador social. Por eso estos avances no solamente nos permiten mostrar lo que es la realidad de hoy, sino también proyectar hacia el futuro y de qué manera vamos a seguir ahora avanzando.